En este ejemplo, queremos restar un decimal de un número entero, pero observe como el decimal que estamos restando es en realidad más grande que el número entero, por lo que este resultado será negativo. Solo piense que si tiene 5 dólares, y luego pierde 9 dólares y 54 centavos, el resultado es una pérdida, por lo que este resultado será negativo. Creo que será útil escribir esto como un problema de suma, y luego seguir las reglas para agregar signos números, restando un positivo 9.54. Es equivalente a agregar negativo 9.54, por lo que podemos escribir esto como 5 más negativo 9.54. Y al sumar números con signos diferentes, la regla es restar los valores absolutos, y restamos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande, y luego usamos el signo del número con el mayor valor absoluto. Pero realmente podemos ver aquí que lo negativo va a superar a lo positivo, por lo que la suma será negativa, y luego encontrar ese número negativo. Lo que haremos es restar los valores absolutos. El valor absoluto mayor será el valor absoluto de 9.54 negativo que sería positivo 9.54. Y luego restaremos el valor absoluto de 5, que sería solo 5. Entonces, alineando los valores posicionales a los 5 iríamos aquí y tendríamos un punto decimal aquí, y si queremos podemos agregar ceros a la derecha del punto decimal, entonces 5.00 es igual a 5. Y ahora, antes de restar, moveremos el punto decimal a nuestra diferencia. Nuevamente, estamos restando valores absolutos porque, como un problema adicional, estamos agregando números con signos diferentes. Entonces tenemos 4 menos 0, eso es 4. 5 menos 0 es 5. Y 9 menos 5 es 4. Entonces, esta diferencia es 4.54, pero nuevamente sabemos que esta suma tiene que ser negativa, por lo que en realidad es negativa 4.54. Ahora, en este ejemplo, creo que vale la pena echarle un vistazo a esto en la recta numérica. Entonces, si fuéramos a modelar 5 positivos, comenzaríamos en 0 y avanzaríamos 5 unidades hacia la derecha. Pero entonces si queremos restar 9.54 o agregar negativo 9.54, en realidad nos moveríamos a la izquierda 9.54 unidades. Entonces, si nos movemos a la izquierda 9.54 unidades, aquí quedan 5 unidades, tendríamos que ir 4.54 unidades más a la izquierda, tal vez en algún lugar. Aquí, donde estaríamos en 4.54 negativo, entonces esta distancia aquí, es la distancia que estamos obteniendo cuando restamos los valores absolutos. Entonces esta distancia es 4.54, pero como nos quedamos con 0, en realidad es negativo 4.54. Así que espero que esto ayude a que una de las cosas más importantes para reconocer en el problema inicial fue que estábamos restando un decimal. Eso fue mayor que el número entero. Gracias. 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 Gracias.